En otra información, otra pavorosa noticia, el aumento a la gasolina anunciado para el próximo septiembre es causado por los precios internacionales, argumenta el delegado federal de economía David Ajlala y expresa, esperamos que sea el último del año. Dijo además que esperan el inicio de los decrementos a partir de enero próximo, cuando entra en vigor la posibilidad de importar combustibles. Todo esto es por el aumento principalmente del dólar y las gasolinas a nivel internacional. Si vemos los incrementos que se han tenido, son ajustes que ha tenido que estar haciendo la Secretaría de Hacienda para poder regular todo el gasto interno que traemos. Esperemos que sea el último del año y que esto ya quede de esa manera. Es que estamos esperando un decremento del precio a partir de enero, que va a haber una libertad de muchos de los requisitos o de las condiciones para poder comercializar los combustibles. En la historia, enlace 103.7 A continuación vamos a escuchar a un dúo australiano. Ellos son Darren Head.